El Rico y Lázaro, mañana a las 8, 7 Centro, por Univisión. Búsquenle las salidas de emergencia, las salidas de... ¡Vamos, corran! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me lleva, me lleva, me lleva! Es que no sé qué pasó. Nadie sabía que llegaba ese encargamento. Nadie, Norman, nadie. Castor, escúchame. Me dijiste que Juan Pablo Quintero te estaba siguiendo, ¿no? Sí, pero no para poner mi micrófono en la oficina, eso no. Ok, ok, a ver. Entonces piensa, piensa. Si no fue él, ¿quién fue él? No sé. Caro. Sí. No, 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 ella no, ella no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Crees que sí, crees que no? ¿Por qué estás tan seguro, Castor? ¡Ah, me lleva! Mira, te dije, te dije que los federales te iban a ir a buscar al casino. ¡No, no es eso! ¿Entonces qué es? Nos acaban de robar un camión con todo el dinero. ¿Cómo que no? ¿Cómo que nos acaban de robar? ¡Ah! ¡Sáquame! ¡No, Castor! ¡No, no, no! ¡Puede ser, Castor! Mi caro, me salió una broncota y me tuve que ir. Te prometo que te voy a buscar para volvernos a ver. ¿Qué pasa? ¡Tongle que la vacuna tienen quebrar! ¡Fuera elobreo! ¡Tongle que la vacuna se mueve! ¡Gracias! ¡ magnifica! Otra vez pegada al teléfono. Mike, ponte en mi lugar. Ya pasó más de un mes y el castor no me ha buscado. Él te dijo que te iba a buscar. No te desesperes. Seguramente la policía lo anda buscando y piensa que no es seguro verte. Pues sí, pero ya me harté de esperar. La neta. El número que acaba de marcar está fuera de servicio. Apúrate. Gente. ¿Qué? ¿Crees que quiere localizar al castor? No sé. Juan Pablo, tu fijación por esa tal Isabela me está empezando a preocupar. No, a mí me preocupó desde el día que decidió intervenir en su teléfono. Isabela lleva una vida normal. Va de su casa al gimnasio y del gimnasio a su casa. ¿Pero entonces qué hacía en el casino? Esa por mujer. No es Isabela, es Carolina. Es la misma. Es la... y yo sé que quiere el castor. Isabela León no vino a México para hacer justicia por su mano. No está aquí para vengar la muerte de sus papás. Seguramente quiere rehacer su vida, quiere seguir adelante. Simón tiene razón. Además, es totalmente legal que estemos interviniendo su teléfono. Y no nos ha llevado a nada. ¿Sabes qué, Juan Pablo? Yo hasta aquí llegué. O sea, payaso. Hay instintos. Seamos policías. ¿A qué, Pablo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué? Te equivocaste. No me equivoqué. No. No me quieren ayudar. No me ayuden. Bueno, ya sabemos que no fue Carolina la que puso el micrófono en mi oficina, sino el canijo de Juan Pablo. Así que no tenemos por qué seguir dudando de la morra. Pastor, acabas de perder muchísimo dinero. Los federales te están siguiendo y lo único que puedes hacer es estar pensando en una vieja que has visto una sola vez en tu vida. ¿Una sola vez? Pero está bien buena que no. De verdad, ya, Castor. No se te hizo con Carolina. Supéralo. Ah, no se me hizo, pero se me va a hacer. Si no le he llamado es porque no soy nada tonto y estoy tomando mis precauciones. Pero mira, aquí tengo su número. Le puedo llamar cuando yo quiera. Eso es lo único bueno que has hecho, Castor. Porque cuanto llames a esa vieja, en menos de dos horas nos van a estar lloviendo las federales. Ay, no seas exagerado. No, 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 tú, Castor. No conoces a esa vieja. No sabes nada de ella. Imagínate que es una infiltrada. Es en serio, Castor. No estoy jugando. Olvídate de Carolina. No estoy jugando. No estoy jugando. No estoy jugando. Señores y señores, mi propuesta es clara. Hay que matar a Enrique León. Déjame adivinar. Esa prueba la emoción. No estás subiendo una foto en tus redes sociales. De acuerdo. No estás viendo un video por internet. Estás viendo el video de las bestias. Este video se encarga de recordarme lo que tengo que hacer. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? ¿Vas a ir por el Castor? ¿Por qué no vamos por uno de los otros que está en el video? No, Penélope. Penélope, el primero va a ser el Castor. ¿Por qué no mejor vamos por alguien que le dio las órdenes? No, Penélope. Vamos a ir por los asesinos de mis papás. El primero va a ser Castor y el segundo va a ser Norman. Punto. Ok. Ok. Punto. Entonces, hagámoslo. ¿Qué quieres hacer? Seguimos esperando a ver cuándo se digna el Castor para aparecerse. Entonces, ¿qué? ¿Vela? Ya me harté de esperarlo. ¿Qué vas a hacer? Si Castor no me busca a mí, yo voy a hacer que se entere que lo estoy buscando. No se encuentra a mí, No se encuentra a mí,